Se hizo en mayo de 2013 hasta la fecha y porque ya hoy se considera que están superadas las causales de la intervención y posteriormente la doctora Liliana, su presidente delegada para el Producto del Contrellao y Aseo pues va a explicar cuál es el proceso No, estos son de esos, tranquilos No hay necesidad de pelear, tenemos todo el tiempo sin problema para poder atenderlos ¿Listos? Perdón, 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 si no hacemos silencio es difícil Listo, la doctora Lucía por favor Buenos días a todos, como superintendencia de servicios públicos venimos aquí a Yopal a presentarles un reporte sobre la visión que tiene la entidad sobre el estado del proceso de intervención de la empresa Producto Alcantarillado y Aseo de Yopal Como todos ustedes conocen, la empresa fue intervenida en el año 2013 por las deficiencias que habían en el suministro de agua potable a la población luego del derrumbe de la planta de tratamiento que tenía Yopal en el año 2011 Derrumbe que ocurrió en el año 2011 Durante el periodo de intervención se han implementado todas las estrategias necesarias para llevar agua potable a los habitantes de Yopal Ustedes tienen conocimiento que durante este periodo se han implementado estrategias como es la construcción de los cinco pozos profundos que entraron a funcionar en el año 2015 con los cuales desde ese momento se empezó a atender con agua potable por redes al 60% de la población de Yopal En este tiempo, desde el 2016 a la fecha, se han implementado otras estrategias que permiten hoy informar que estamos con una cobertura y una continuidad de producto total en este municipio Esto se logró gracias a la construcción de la planta alterna de tratamiento que entró en operación en el año 2016 y que contó con el apoyo del Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos con el aporte de importantes recursos al igual que de las entidades que hacen parte del fallo de acción popular emitido por el Tribunal Administrativo de Casanare Con la planta modular y la planta conciliada que como ya se ha informado por diferentes medios y por parte de la empresa entró en operación a partir del mes de agosto en este momento ya todos los usuarios de la empresa de producto de alcantarillado y acero de Yopal están recibiendo agua potable por redes con continuidad total como quiera que la intervención que realizó la entidad, la Superintendencia de Servicios Públicos en el año 2013 obedeció a la causal de insuficiente prestación del servicio de acueducto digamos que en conjunto con un reporte de información al sistema de información que tiene la Superintendencia donde la empresa tenía varios reportes pendientes lo que podemos entregarles como balance es que esas causales se encuentran superadas hoy en ese sentido lo que queremos informarle a la comunidad en general es que la Superintendencia va a iniciar ya el camino hacia la terminación del proceso de intervención hacia el levantamiento de la medida de intervención porque como les he estado explicando ya fueron superadas las causales por las cuales se adoptó esta medida por parte de la entidad de unidades y control en efecto en lo que tiene que ver con los reportes de información al SWICER la otra causal ya lo que podemos identificar es que actualmente la empresa se encuentra al 97% de incumplimiento en esos reportes lo que es un indicador bastante bueno y normal para el sector también es importante señalar que la empresa ya hizo el cambio a tarifas de la resolución 688 por lo tanto los costos de la prestación deben estar cubiertos y la empresa tiene todos los mecanismos para ser viable financieramente ¿qué vamos a hacer ahora con el levantamiento de la medida? entonces vamos a establecer un programa de gestión con la empresa que ya la doctora Liliana les va a explicar y en ese desarrollo les explicamos en qué consiste cada una de las medidas que están en el programa de gestión involucradas muy buenos días a todos lo primero es señalar que para efectos de verificar si efectivamente se habían superado las causales de intervención la superintendencia en el mes de julio hizo una visita inspectiva a la empresa con base en los resultados de esa visita inspectiva se determinó que efectivamente las causales de la intervención estaban superadas que los indicadores de la empresa daban cuenta de una prestación del servicio a un producto alcantarillado en condiciones eficientes si bien el servicio de aseo no fue objeto de causal para la intervención también se hizo una verificación de la prestación en este servicio encontrando que también se habían superado unas deficiencias que se habían identificado desde el año 2015 hoy en día Yopal cuenta con un sitio de disposición en Carrascal que cumple con la normatividad y que se está operando técnicamente en lo que tiene que ver con las actividades del barrio, recolección y transporte de los residuos también se está cumpliendo con la normatividad y con las frecuencias establecidas teniendo en cuenta esos resultados lo que la superintendencia va a establecer es cuáles van a ser los pasos a seguir para poder definir el levantamiento de la medida que se interpuso que se puso en el año 2003 el primero es la suscripción de este acuerdo de gestión la línea base para este acuerdo de gestión son los resultados de la visita del mes de julio el acuerdo de gestión está previsto para hacerlo en 36 meses en dos fases la primera fase son 12 meses, la segunda fase son 24 meses adicionales estamos incluyendo aspectos técnicos, operativos, administrativos, financieros y de cargue de información este mecanismo de acuerdo de gestión no es para subsanar deficiencias sino para mantener los indicadores que la empresa tiene hoy de acuerdo con los resultados de la visita algunos datos para que los tengan en cuenta en términos de las condiciones del servicio de aseo encontramos que hay unas frecuencias de recolección de tres meses por semana en los sitios regulares las rutas normales en lo que son puntos especiales y puntos críticos se tiene en recolección siete veces a la semana están las frecuencias de barrido y limpieza dos, tres y hasta seis veces por semana dependiendo de las micro rutas como les dije el sitio de disposición está contando con todas las condiciones técnicas para su operación y se está utilizando la trinchera que fue habilitada hace poco en lo que tiene que ver con los indicadores de acueducto y alcantarillado tenemos unos niveles de IRCA que son muy buenos a nivel nacional los resultados de IRCA que se están teniendo en Yopal son bastante positivos acumulado del primer semestre es 2.83 la norma lo que nos establece es que agua apta para consumo humano es hasta el 5% acá están muy por debajo de esa medida tienen un agua de muy buena calidad las coberturas en acueducto y en alcantarillado están del 99% al 100% que son coberturas también muy buenas adicionales de los otros indicadores las dos fases del acuerdo de gestión la primera fase tenemos incluidos componentes administrativos, comerciales, técnicos, operativos en los administrativos tenemos tres puntos certificación de competencias laborales para todos los trabajadores de la empresa el establecimiento de un código de buen gobierno que es un requisito esencial para el buen manejo y funcionamiento de las empresas y un esquema fiduciario en este esquema fiduciario básicamente lo que se va a hacer es constituir una fiducia a la cual van a ingresar los recursos provenientes de la tarifa que pagan los usuarios de la empresa una vez se hace el recaudo de esos recursos se hace la distribución al interior de la fiducia una parte que es digamos una parte pequeña son del orden de 78 millones mensuales van a ir para cubrir una deuda que tiene la empresa con el fondo empresarial que administra la superintendencia de servicios voy a aclararles esta es la única deuda que tiene la empresa es del orden de 1800 millones y corresponde a unos pagos que en su momento la empresa no estaba en condiciones de hacerla y el fondo le prestó los recursos este fondo que administra la superintendencia únicamente le puede prestar recursos a entidades que están intervenidas y son digamos unas condiciones muy blandas porque lo único que se cobra es el IPC no se cobran intereses, nada adicional, solamente el IPC esa es la deuda y acá en este patrimonio lo que se va a hacer es garantizar que la empresa le pague esos recursos al fondo empresarial esos son recursos públicos, son recursos de la nación adicionalmente se va a crear una cuenta para que administre los recursos que se le recauda vía tarifa que es lo que pagan todos los usuarios correspondientes al componente de inversión esta es una obligación que tienen todas las entidades lo recaudan a través de la tarifa y tienen que hacer las inversiones que están establecidas el remanente que son el resto de los recursos la fiducia se los revuelve a la empresa para que haga su operación normal para dar claridad el manejo de los recursos es responsabilidad de la empresa y lo seguirá haciendo la empresa lo único que busca el encargo fiduciario es garantizar el pago de la deuda que se tiene con el fondo empresarial y el manejo adecuado de los recursos de inversión que se recaudan vía tarifa que pagan todos los usuarios en lo que tiene que ver con los aspectos comerciales está establecido regular el recaudo de los subsidios que debe hacer el municipio recuperar la deuda que se tiene todavía del plan de contingencia hacer unos trámites de legalidad del contrato de condiciones uniformes que es este contrato que tenemos todos los suscriptores con las empresas de servicios públicos el trámite ya está iniciado ya está en la comisión de regulación y se está esperando ese concepto de legalidad final y determinar el manejo para el laboratorio de los medidores que son los que dan la posibilidad a la empresa de hacer los cobros de la tarifa de acuerdo con el consumo de cada uno de los usuarios en lo que tiene que ver con los aspectos técnicos y operativos en la primera fase está el contar con los permisos para la operación de los pozos de contingencia como se ha venido informando los pozos ya están saliendo de operación y ya estamos trabajando solamente con lo que son las plantas pero se van a mantener dos pozos para garantizar contingencias entonces esos pozos deben contar con los permisos de la autoridad ambiental eso es lo que se está dejando acá y obviamente hacer unas gestiones del plan maestro de alcantarillado para la segunda fase igualmente tenemos aspectos comerciales financieros y técnicos operativos en lo comercial tenemos disminuir peticiones, quejas y reclamos como ustedes saben cuando una empresa está en un proceso de intervención el volumen de quejas y de reclamaciones tiende a incrementar porque el ciudadano considera que a través de ese mecanismo va a ser escuchado como les decía ya las condiciones de prestación han mejorado y están en niveles muy buenos eso ayuda y tiene que corresponder con una disminución de las reclamaciones de los usuarios hay otro componente que está asociado al recaudo de cartera vencida esto es algo que no es propio de la empresa de Yopas sino es propio de la mayoría de las empresas a nivel nacional y es que tienen unos monómenes de cartera porque algunos usuarios no cancelan su facturación se establece acá establecer mecanismos para hacer la recuperación de esa cartera y de la mano de esto incrementar la eficiencia del recaudo vía tarifas en lo que tiene que ver con aspectos financieros se establece mantener el flujo de caja operativo que garantice la liquidez y la operación corriente de la empresa hay unas particularidades y esto es algo también muy positivo para la empresa y es que la empresa no tiene riesgo financiero está en unas condiciones adecuadas y los recaudos que hace mensualmente vía tarifa son suficientes para cubrir la operación eso va de la mano de que el municipio haga el giro oportuno de los recursos que corresponden por subsidios para que tenga un cierre financiero adecuado la empresa está en una situación financiera saludable en lo que tiene que ver con el componente técnico y operativo tiene que finalizar el sistema hidráulico redundante tiene que mantener la cobertura redes maestras los indicadores que les mencionaba hace un momento adecuar la base de operaciones para el tema de hace unas adecuaciones menores y culminar, continuar con la ampliación de la siguiente trinchera para en el sitio de disposición final y obviamente continuar cumpliendo con todo lo que es el reporte de información al subito muy bien este es como el reporte que damos desde la superintendencia de servicios públicos aceptamos preguntas, si tiene alguna pregunta yo voy a pasar a la primera perdón, perdón, perdón cuando hablen todos podemos pasar, por favor ¿qué va a pasar administrativamente los 36 meses que usted mencionó? administrativamente una vez se culmine el proceso se debe restablecer la junta directiva de la empresa se debe nombrar el nuevo gerente y ese gerente pues va a ser el responsable de hacer el manejo no, 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 esto es algo inmediato una vez se despide el acto administrativo que levanta la medida deben restablecer la junta directiva y esa junta directiva pues obviamente nombrar el gerente que es el responsable de la administración como en cualquier entidad doctora, pero no antes de 3 años es imposible que se devuelva la empresa no, no, no son 36 meses, ¿en qué sentido? no, 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 los 36 meses son para cumplir este acuerdo de gestión que es uno de los pasos previos al levantamiento una vez para el levantamiento de la medida que se necesita se necesitan básicamente dos pasos uno es suscribir el acuerdo y el otro es suscribir el encargo fiduciario para el esquema fiduciario que les mencioné hace un momento una vez se cumplan esos dos pasos ya se cumplen los requisitos para el levantamiento de la medida porque como les informé las causales que dieron motivos para la toma de posesión ya fueron superados ¿Podríamos hablar de un mes? esperamos que antes de finalizar este año ya se cumplan esas condiciones ¿y el método de elección de próximo a EUR? eso es algo potestativo de la empresa no corresponde a la superintendencia disculpe perdón, perdón, disculpe esto no es perdón señor, usted porque la gerente le digo en secreto que no nos permitiera hablar a los trabajadores de la comunidad nosotros estamos aquí exigiéndole a la superintendencia que nos tuvieron intervenidos por más de 5 años y nos van a entregar una empresa endeudada es lo que yo entendí entendió mal, señor lo que les informé es que la empresa hoy en día no tiene deudas la única deuda que tiene es con el Fundo Empresarial de la Superintendencia ¿y todo eso que es? 1.800 millones ¿qué son? ¿no es deuda? es la única deuda que tiene la empresa ¿deuda? ¿deuda? y dice, a ver y dice, manifiesta usted que no va a generar intereses ¿sí o no? que ustedes no cobran sino solamente lo del IPC ¿sí o no? pero al entregarle el negocio a una fiduciaria la fiduciaria no le va a entregar la plata a ustedes ¿sí? la superintendencia de gratis él va a empezar a cobrar y generar su rentabilidad porque el banco es un negocio es el negocio prestarle la plata o sea, de 1.800 millones nosotros vamos a terminar de pagarle más de 2.000 una deuda una deuda que no debería existir porque nosotros los usuarios ya pagamos estoy hablando como usuario como representante de los trabajadores aquí y ustedes como superintendencia nefasta la administración en estos 5 años sobre todo los últimos con la ingeniera Luzamanda y que nos entreguen una empresa endeudada endeudada, dijeron que tenía que entregarla sin deudas ustedes la recibieron con menos deudas y nos la están entregando con más deudas ¿no responde? claro lo que les estamos informando hoy es que las causales de intervención están superadas para eso fue necesario construir dos plantas si ustedes lo saben la planta alterna y la planta consumada la planta perdón termino de contestarle si me das el favor gracias para efectos de construir la planta alterna era necesario a la luz del contrato que se suscribió para el efecto con el consorcio interyopal atender dos componentes y esto recuerden que es en desarrollo de una orden del tribunal administrativo de Casanare también no es solamente una estrategia planteada unilateralmente sino que se hizo en el marco del fallo de acción popular para el componente de inversión del contrato el componente fijo las diferentes entidades involucradas colocaron los recursos correspondientes y hubo un aporte superior a los 3 mil millones de pesos por parte del fondo empresarial que fue aporte ese no es crédito sino aporte sin embargo el mismo contrato establecía que durante el año siguiente al inicio de operación de la planta el contratista tenía que operarla para verificar que funcionaría en óptimas condiciones y la empresa debía pagarle al contratista el cargo variable es decir lo que tenía que ver con el costo de tratamiento como quiera que la empresa ha tenido dificultades financieras asociadas al incumplimiento por parte de las entidades territoriales en el pago de la contingencia ordenada por el personal y a la demora que se ha presentado en algunos casos con otros recursos la empresa tuvo que destinar los recursos que tenía a atender la contingencia en Yopal por lo tanto lo que hizo el fondo para poder garantizar el pago al contratista y para poder garantizar que los usuarios recibieran el agua que ya estaba tratando esa planta fue asumir el nombre de la empresa porque ya era una obligación de la empresa el pago de ese componente para que pudiera normalizarse la operación de esa planta a eso corresponden los 1800 millones de pesos perdón, 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 perdón perdón, perdón, perdón señor, señor, señor Señor, le agradezco mucho, pero la rueda de prensa... No, respóndanos, señor. Respóndanos. Y vivieron más de 70 mil millones y está la planta ya parada. Y la planta desde el gobierno nacional. Con la excusa, ¿verdad ustedes? Ya no queremos triuncias para la empresa de productos, eso lo hacía toda la ciudadanía de Yopal. Y si hay que hablar un cartón, lo armamos. Yo no queremos triuncias. No queremos triuncias. Porque la empresa... ¡No para la triuncias! 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 Usted es Yopaleno. Usted es Yopaleno. No nos entreguen una empresa endeudada que nosotros no le entregamos la empresa endeudada. Los Yopaleno, nosotros quienes tenemos el derecho a exigirle hoy a la superintendencia. Nosotros respeto a más de 70 mil millones de pesos invertidos y la planta está ya parada. Si quiere, lo invito, vayan y miren la obra. Y es de ustedes responsabilidad del gobierno central. Y no a la triuncia. La superintendencia de servicio público fue la cómplice para que hoy los proyectos no se hayan cumplido. Fueron cómplices en que los estudios y diseños fueron totalmente falsos. Fueron robados, expropiados. Nunca tuvieron la validez de lo que es una ingeniería. Y luego se gastan un dinero, construyen una planta que se cae. Y luego la señora Amanda y los demás que pasaron avalan un pago de una obra caída, tirada a una basura. Y todavía los Yopaleños, tenemos que asumir que tanto tiempo ustedes administrando la empresa y luego que no, que sigan pagando, que sigan pagando. Pero, señores superintendencia, ustedes son cómplices del desastre en la crisis de agua potable en la ciudad. Y no vamos a permitir que nos devuelvan la planta con más deudas. Nos la tienen que entregar saneada. Nosotros hemos pagado una agua contaminada por adenovirus, entenovirus, rotavirus. Y esa agua la pagamos potable cuando ustedes nos la entregaban contaminada. Y de los niños que fallecieron supuestamente y que el Instituto Nacional de Salud dio más vueltas, mil vueltas, para decir que posiblemente uno falleció. ¿Cree que los yopaleños vamos a estar tranquilos, relajados? Vamos a permitir una violencia. Y vamos a permitir ahora que nos sigan saboteando como ciudadanos. Le exijo respeto. Bueno, háganos el favor y los respetan los yopaleños. Aquí hay una cosa clara, señores. Resulta que cuando se hace la intervención de la planta de tratamiento de agua y de aseo de alcantarillado de yopal, la superintendencia lo que tiene que garantizar es precisamente que esas anomalías por las cuales se interviene la empresa, logren subsanarse. Y se suponía que ustedes por cinco años que nos llevan intervenidos, iban a lograr que la empresa nos rindiera utilidades, que nos rindiera, que tuviéramos el saneamiento financiero suficiente. Pero por el contrario aquí, con la fiducia lo que están buscando es únicamente, únicamente y exclusivamente salvaguardar la plata, los mil ochocientos millones que se le deben. Ustedes administraron, ustedes se encargaron de endeudar a la empresa de acueducto y alcantarillado. Y ahora pretenden que nosotros, por segunda ocasión, porque nosotros vía tarifas, si ustedes se han dado cuenta en el año dos mil dieciocho, las tarifas de agua en cada una de nuestras casas han aumentado cerca del cien por ciento, casi que se han duplicado. O sea que nosotros ya pagamos eso vía tarifa. ¿Cómo se administraron esos recursos? No sabemos. Ahora es momento de que nos entreguen la empresa totalmente de sanidad y no queremos una fiducia aquí, porque nosotros no estamos dispuestos a pagar más endeudamiento, no estamos dispuestos a pagar las artimañas que ustedes cogen y nos están trayendo. Superintendencia, ya tuvieron cinco años y no lo lograron. Entreguen la empresa, entreguen la saneada y no pongan más fiducia. ¡No queremos más fiducia! ¡No queremos más fiducia! ¿Y qué respuesta nos tienen al agua que nos cobró, que es agua contaminada? Señora, la reparación... El representante de la empresa de la superintendencia, ¿qué respuesta nos tienen a los yopaleños por los más de cuántos años? Ocho años, casi los ocho años, que nos cobraron agua contaminada. ¿Qué respuesta nos tienen para los yopaleños? ¿Y dónde está el bolsillo de gestal? Yo les digo algo, no provoquen a la comunidad. O sea, si hay que... Otra vez convojar a un plantón, lo hacemos. No provoquen a los yopaleños, respetan a los yopaleños. Respóndanme a la plata que les quitó a los yopaleños, la plata que nos robó prácticamente a los yopaleños por pagar agua contaminada. El agua, una empresa de acueducto, cobra y el agua es por agua potable, no prueba contaminada. ¿Qué respuesta nos tienen para los yopaleños? ¿Qué respuesta nos tiene para los yopaleños? ¿Somos yopaleños los que esperan la propuesta? Yo quería participar de la siguiente manera. Pero ustedes deben hablar porque si no, entonces... Ya terminemos la rueda de prensa, por favor. Terminemos la rueda de prensa. Bueno, compañeros, les propongo que permitamos, les propongo que terminen la rueda de prensa, que es lo que a la luz dan los periodistas, y seguimos nosotros, ¿qué les parece? Y tenemos que llegar a la rueda de prensa. Bueno, muchachos. Vamos a llegar a la rueda de prensa. A través de la... No, perdón, perdón, perdón. Vamos a organizar esto. Vamos a permitir tres preguntas nomás, porque este desorden es muy complicado. Por favor, si quieren, sí. Sí, señor. ¿Solamente a través de la fiducia se pueden salvar esos recursos económicos? ¿No habría otra figura que le permitiera un poquito de más tranquilidad, digamos, a la gente que está en el marco? Bueno, pues nosotros lo que consideramos son dos cosas. Una parte es legal y es que las mismas disposiciones que regulan la tarifa establecen que las empresas deben adicionar los recursos. La fiducia, precisamente, los recursos para las inversiones. La fiducia, precisamente, lo que debe dar es tranquilidad a los usuarios de que los recursos que ellos están pagando vía tarifa para realizar las inversiones que requiere la infraestructura de Yopal están garantizados y se van a utilizar para ese fin. Ese es el propósito de la fiducia y, como les comento, normativamente está establecido que las empresas deben provisionar esos recursos y los deben destinar única y exclusivamente a la fiducia. Por lo tanto, estamos creando mecanismos que garantizan que eso sea de esa forma. Señora, se definió por más de la fiducia y en qué manera de recorrer los recursos. Perdón, porque es que no... ¿En qué condiciones y en qué términos se va a devolver la empresa a los yopaleños y a la administración del municipio? Como les acabamos de exponer en la reunión, las condiciones es con las causales de intervención superadas, con agua potable por redes para todos los usuarios de la empresa, con unos servicios de unos indicadores buenos en prestación, tanto en continuidad, en calidad, y una empresa que es sostenible, la vamos a entregar sostenible financieramente para que la sigan administrando los yopaleños, que tienen toda la capacidad para hacerlo en muy buenas condiciones. ¿Ustedes han definido cómo pagar esos 1.800 millones de pesos dentro de ese plan que ustedes han establecido para la entrega de la empresa? Se suscribió un acuerdo de pago con la empresa porque, como les comentaba hace un rato, fue un pago que tuvo que hacer el fondo empresarial para garantizar al contratista y para que se pudiera entregar en operación una planta alterna. Se suscribió un acuerdo de pago donde se establecieron unas cuotas mensuales del monto que ya les había informado la doctora Liliana. Básicamente, ese es el mecanismo. Lo que plantea la fiducia es que es la garantía para que esa cuota se pague. ¿Por qué en tres años y no en menor tiempo? Porque va asociado a dos temas. Primero, al acuerdo de pago del que le estamos hablando, y segundo, al periodo tarifario en el que se deben realizar las inversiones conforme a la resolución 688 del 2014. Hay inquietud sobre la nueva planta de tratamiento de agua potable porque los vendedores estaban muy preocupados, ya que lo han evidenciado, que no se tira el avance requerido. Se tenía planeado entregar en 2017, ya estamos casi finalizando 2018. Está previsto que se entregue, si acaso, en 2019. ¿Qué dice la empresa? ¿Tú hablas de la planta definitiva? La planta definitiva. Nosotros hemos superado las causales asociadas a la intervención con el esquema de operación que está funcionando actualmente, que son la planta de tratamiento alterna y la planta conciliada. Por lo tanto, digamos que el proyecto de la planta definitiva no tiene relación con la superación de las causales de intervención por cuanto ya la prestación de servicio está garantizada con este sistema. ¿Listo, muchachos? Los recursos y los activos y obligaciones que recibió la empresa cuando fue intervenida, ¿cuáles fueron? ¿Y cuál es el posterior y ya cuando se entrega? Pues como ustedes saben, los activos afectados a la prestación de servicio básicamente eran las redes de acueducto, no existía planta de tratamiento. Hoy en día se está entregando las redes, continúan con unas mejoras que ha hecho la empresa durante la administración en el periodo de intervención y se entrega con un sistema de tratamiento compuesto con esas dos plantas, la de tratamiento alterna y la planta conciliada. ¿En materia de obligaciones y créditos? En materia de obligaciones, efectivamente, cuando la superintendencia interviene en la compañía, evidenció que no existían deudas con el sector financiero, la empresa se encontraba al día en sus obligaciones, no hizo parte de las causales de intervención. ¿Y no debería ser entregada en cuál de la deuda? La empresa está siendo entregada viable financieramente. Todas las empresas para cubrir sus obligaciones tienen diferentes esquemas de financiamiento. Eso no implica que la empresa tenga unas condiciones deficitarias ni de inviabilidad. Pero si a la deuda que tiene la empresa de acueducto con el contrapista de la planta conciliada y de la cual se está requiriendo que la alcaldía de Yopal le reintegre algunos recursos que faltaban como parte de ese convenio, ¿qué va a pasar? Ese es un asunto que ya tendrán que definir con la administración municipal. ¿No tiene ninguna injerencia la superintendencia? No, nosotros somos una entidad que vigilamos la prestación de los servicios de acueducto de alcantarillado y ya esos aspectos contractuales deben ser entre la empresa contratista y las demás partes involucradas. Para la superintendencia de industria de servicios públicos, la empresa de acueducto en este momento se encuentra bien financieramente, Yopal tiene agua, los servicios que se utiliza la empresa de acueducto están bien. Sí señora, en materia financiera de todas maneras es importante hacer un llamado a que es importante que se le piden oportunamente los recursos correspondientes a los subsidios para garantizar que esa viabilidad financiera se vea afectada. ¿Por qué no se confía en la administración para el manejo de los recursos? Todo lo contrario, todo lo contrario. La terminación del proceso de intervención, el levantamiento de la medida, lo que implica es un mensaje de confianza con la administración municipal para el manejo de la compañía. ¿Y el manejo de los recursos de la financiación no indica lo contrario? No indica lo contrario porque la empresa va a seguir manejando sus recursos. Estamos hablando de unos recursos que por ley no se pueden utilizar para los costos operativos de la compañía. Entonces, ¿cuál es la necesidad de meterlos en más? Cada vez es que las mismas disposiciones establecen que esos recursos se deben provisionar. ¿Eso es para todas las empresas del país? Sí señora. Todas las empresas de los municipios. ¿Qué sucede si entre los 36 meses hay algún tipo de incumplimiento? ¿Vuelve a ser intervenida? No, no necesariamente. El acuerdo de gestión establece un seguimiento industrial para verificar que se vaya a pincelar. La empresa hoy en día no tiene, digamos, ninguna causa de intervención. ¿Eso qué quiere decir? Que en la medida en que se vaya haciendo el seguimiento, si hay algún tipo de incumplimiento, pues se procederá como se procede con todas las empresas, procesos administrativos y sancionatorios, si son del CAF. Pero la intervención no se deriva de este... ¿No era una causal el tema de los vertimientos de la PETAR? ¿En qué valen sus niveles de vertimiento? No era una causal de intervención. ¿Hay sectores como el barrio de María Jiménez, donde no tiene la prestación del servicio de manera continua? ¿Hay algunos sectores que tienen dificultades con la presión del agua, que digamos ya se viene solucionando con el tema de reemplazo y de mejoramiento de las redes de distribución. Pero digamos son casos muy puntuales en el evento en que algún usuario tenga alguna dificultad de proceder a poner la petición, la reclamación a la empresa y se le hace el trámite para validar a qué corresponden esas valencias. ¿Para y sentidos? Una inquietud. Si los 1.800 millones de pesos fueron acortados en el pago del contratista y la empresa y tenía injerencia la misma superintendencia, ¿no tiene que disipar eso, mitigar ese efecto la misma superintendencia que tiene a cargo la empresa? No le entiendo la pregunta. Es decir, el acuerdo se logró para pagarle al contratista entre la empresa que tenía potestad la superintendencia. Ya le explico. ¿La superintendencia no tiene injerencia para solucionar ese problema? Ya le explico lo siguiente y es, cuando el Tribunal Administrativo de Casemare ordenó que se adoptaran medidas de corto, mediano y largo plazo para solucionar la prestación de servicio en Yopal, una de las medidas que se estableció fue la construcción de la planta alterna con aportes de todas las entidades que están condenadas en el fallo de acción popular. ¿Qué hizo el fondo empresarial? El fondo empresarial lo que le dijo a todas las entidades involucradas fue el fondo empresarial como fondo va a suscribir el contrato con el consorcio interpropal para la puesta en operación y funcionamiento de la planta alterna y posterior a la suscripción del contrato y digamos a la terminación del mismo todas las entidades deben reintegrar al fondo esos recursos en cumplimiento del fallo de acción popular. Así sucedió, las entidades devolvieron los recursos, sin embargo había un componente que era el componente de tratamiento que es el costo variable. Ese es el costo variable que durante el año que estuvo operando la empresa el contratista sumó los mil ochocientos millones de los que estamos hablando. Como el contratista tenía una relación con el fondo empresarial, el contrato era con el fondo empresarial, digamos en virtud de la acción popular, el fondo hace el pago y luego en virtud de los acuerdos, del convenio y de lo que se había informado al Tribunal Administrativo de Casanare de cómo iba a funcionar esta figura, la empresa es que debe reintegrarle los recursos. Doctora, ¿hay la sensación de que la empresa la están entregando peor que como la encontraron? ¿Cuál es la respuesta de la superrespetuosa? La respuesta es que nosotros somos una entidad técnica que hemos hecho una verificación de la situación actual de la compañía y como entidad técnica podemos decirles que no es así, la empresa en materia de prestación de servicio está absolutamente saneada y financieramente enriquecida. El alcalde de Ayopal ha expresado reservas por los alcances de lo que podría ser el eventual acuerdo fiduciario. ¿Ustedes han tenido la oportunidad de reunirse con él? ¿Se van a reunir con él? ¿Le van a explicar la situación? ¿Igual sucederá por ejemplo con el sindicato o con uno de los sindicatos que ha expresado oposición total a la figura? Nosotros nos reunimos con el alcalde como autoridad municipal, le explicamos la figura del contrato de fiducia y él está enterado y conforme con esta propuesta. ¿Pero eso no fue lo que dio en unas declaraciones ayer? Yo creo que tendría que preguntarle... Dijo que tenía muchas dudas frente a estos manejos y esta decisión de la de los sindicatos. Yo le estoy respondiendo por la reunión que tuvimos con él el día de ayer en la... ¿Hay un documento donde dice el alcalde que él está de acuerdo? No, le estoy comentando que tuvimos una reunión a la... ¿Ya listo, muchachos? Gracias, muchas gracias. William Alba, ¿cuál es la opinión acerca de esta decisión que se ha tomado el día de hoy? Bueno, preocupante para la ciudad de Yopal, para toda la ciudadanía de Yopal, puesto que los recursos se van a entregar a la fiducia y se van a mantener y los yopaleños se van a quedar manejados por un ente particular y no por el Estado. ¿Creen ustedes que no es la realidad como yo decía acá la superintendencia de que va a ser entregada en condiciones óptimas a la empresa? No, creemos que en estos momentos la empresa no va a ser entregada en las condiciones que merecen los ciudadanos de Yopal. ¿Ustedes como veedores de esta empresa, de este proyecto, qué piensan hacer? Bueno, hay que comunicarle esto al pueblo, el pueblo es el dueño de los recursos, el pueblo es el que paga las facturas y hay que convocar a todos los ciudadanos de Yopal para que revisemos el caso y miremos qué alternativas vamos a tomar frente a esta toma de recursos a una fiduciaria poniendo en riesgo a la empresa de servicios públicos de todos los ciudadanos de Yopal. Como vemos ya son como decisiones que ya han sido tomadas hasta con la administración municipal. ¿Se van a reunir ustedes? ¿Qué decisiones tienen de acuerdo? Va a haber una reunión con todas las organizaciones sociales del municipio y vamos a ver cuáles son las directrices que se van a tomar frente a lo que viene pasando en el municipio de Yopal. Ni a boca, ni a boca, ni ake, ni ake, ni ake, ni ake. La superintendencia que se vaya a robar a Bogotá. Si tenemos que convocar al pueblo, lo convocamos a un plantón en la empresa de Yopal. La fundamos cuando estuvo amigo Yopal.